En esto que una persona armada por ahí porque sabe que nadie va a gritar y la policía no va a ir, eso no va a suceder, entonces sucede el otro. Vamos a otra zona de la ciudad, Sorrento y Pacheco, es esto, barrio Sarmiento, dos delincuentes, otro tipo de robo, los considerados menores, pero que generan muchos, muchos inconvenientes. ¿Qué están haciendo? Robando medidores de agua. Claro. A la una y diez de la mañana, de la madrugada. Fíjate que el que está haciendo de campana o el que se queda mirando se queda como buscando en el container y ahí está, tenían algo como para llevárselo. Lo arrancó, se lo lleva, son tres por lo menos lo que se ve en el video, pero hay más dicen los vecinos. Pero también mirá con qué rapidez. Es como que van recolectando, ¿viste? Robándoselos, desguasando el espacio público. El tema es que los vecinos se quedaron sin agua durante muchas horas. Claro. Aguas Santa Fecinas, desde hace un tiempo, por esta razón, decidió poner mil medidores de plástico por mes. Evidentemente no han llegado a colocarlos en este sector y por eso también los robos. Vecinos sin agua, así mirá, así quedó después. Ese es el video después. Eso es lo que pasa después, ¿no? Esta es la puerta, acá está la puerta, ¿eh? La puerta de la casa. Bueno, tenemos el testimonio de los vecinos. Todos se están robando continuamente. Hace dos semanas, tres, estamos sufriendo continuamente, continuamente se están robando medidores. Bueno, vos podrás observar acá al lado también, la semana pasada, otros dos robos de medidores también. ¿Hoy cuánto se robaron? Hoy se robaron cuatro por la zona. Y viendo el grupo de vecinos, estipulamos entre 10 y 12 medidores alrededor de tres manzanas. Es lo normal. Lo que está a paso se roba, no puede dejar nada. Vivimos así. Hoy vivimos en este barrio, vivimos todos así, lamentablemente. Lo que pasa es que vienen ustedes, van a arreglar los medidores, no arreglan las veredas, porque las veredas terminamos arreglando los vecinos, porque roban los medidores, porque terminamos arreglando las veredas nosotros. ¿Qué pasa? La calle es... Una laguna, la calle. Estoy cansado de reclamar. Llamo, me dicen que sí, no entienden qué pasa. Se acumula el agua. Era más simple que esto, verlo. Se acumula el agua, cuando llueve, cuando cosa. ¿Qué pasa? Esto continuamente es así. Bueno, lo que pasa es que somos un barrio medio olvidado, lamentablemente. Las calles son para el centro, no son para acá. Así que bueno, esperemos que el intendente se fije un poquito y vea si no puede acomodar, porque acá a sacrificio arreglamos las veredas de los vecinos. A sacrificio hacemos todo. Y lamentablemente estamos ya un poco cansados de hacer como nosotros. Bueno, y esto pasa en toda la ciudad. En este caso, Barrio Sarmiento. Por esta razón decíamos, mil medidores de plástico por mes se está colocando aguas ante oficinas. Evidentemente no lo han podido hacer antes en este lugar. También es buena la opción del cartel de fibra óptica, a lo que es fibra óptica de las empresas que ya directamente no es cobre, no robe, no saque, porque fibra óptica no sirve para nada. Nos dicen que ya fue reparado de manera provisoria el problema de agua. Aún queda por colocar los medidores que han sido robados, pero de manera provisoria estos vecinos ya cuentan con el servicio de agua. Cerramos Biblioteca de Robos.